No quiero No quiero que tú creas lo contrario Ese lugar no es por ti Es porque uno transita en esta vida Para encontrar y sonreír Y yo creo en Dios y sé que no es en vano Porque me acerco a ti Oh mujer, niña, amiga o hermano Yo creo en ti Así como creo en mi ser Yo creo en ti Así como una luz azul brillante Y en el alma debe haber Muchas cosas que no se pueden ver Y están allí Y en el aire debe haber Muchas cosas que no No se pueden ver Y están allí Y en el agua debe haber Muchas cosas que no No se pueden ver No quiero que tú creas lo contrario Ese lugar no es por ti Yo sé que este mundo es temerario Más no te aleje de mí Y si tú no crees que esto es verdadero No quiero que tú creas lo contrario No quiero que tú creas lo contrario Y en el agua debe haber Y en el agua debe haber Y en el agua debe haber Muchas cosas que no Muchas cosas que no No se pueden ver Y en el agua debe haber Muchas cosas que no No se pueden ver Y están allí Y en el agua debe haber Muchas cosas que no No se pueden ver Y en el agua debe haber ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 O lustrándole el zapato a algún tirano Mi barco a Estocolmo Mi barco Mi barco a Estocolmo Mi barco Una vez entré al jardín del bicho raro Y tenía a todo el mundo bajo el piel Yo por suerte soy de goma y me escapé Y además unas florcitas le afané Y el guardián de aquellas flores era un pavo Con sus plumas muy borracho de poder Reprimiendo a los gurises con un palo Como aquellas viejas que no pueden ser Y que les dicen a las niñas cuando juegan No se agacha porque se ve la bombacha Mi barco a Estocolmo Mi barco Mi barco a Estocolmo Mi barco Párenla con los discursos elegantes De moral y de política también Córtenla con los valores decadentes Porque entonces nunca vamos a estar bien Mi barco a Estocolmo Mi barco Mi barco a Estocolmo Mi barco a Estocolmo Mi barco a Estocolmo Mi barco Mi barco a Estocolmo 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Au! Y aun creyendo que exista el destino Puedes cambiar algo de tu camino Pero si vos justificas tus males Es porque no querés cambiar Y entonces si ese es tu bendito juego No importa que filosofía tengas No importa donde estés, sos un cangrejo Que mira al frente y va pa' atrás Si llega Ryugu Si llega Ryugu Si llega Ryugu Llega, llega, llega Si llega Ryugu Quisiera despertar un día Quisiera despertar un día Sin voces, sin gente Sin esa agitación en mi mente Por lo que vendrá Tan solo amanecer tranquilo Contento conmigo Sabiendo que Dios es mi amigo Y en su eternidad Y en su eternidad no me dejará Caer donde a veces caído Quedamos Sordos, sin oídos, sin oídos Miramos y ya no nos vemos Porque ya no estamos acá Yo ya no quiero más entrar en ese juego La esencia La esencia Quisiera despertar un día Quisiera despertar un día Y en esa convivencia Y en esa convivencia plena Del mar y la arena Los hijos de los de esta era No querrán volver a caer Caer donde a veces caídos Quedamos sordos, sin oídos Miramos y ya no nos vemos Miramos y ya no nos vemos Porque ya no estamos acá Yo ya no quiero más entrar en ese juego La esencia Los egos No escuchan ni su propio llanto Porque no hay piedad No hay humanidad Y dicen que la culpa es de la sociedad Desde fulana es de fulana La culpa es esta semana De la pala me anda Amado Yo ya no quiero más Quisiera despertar un día Si tus ojos me miran así Los labios besan el cuerpo del ángel Las señales que llegan a mí Llegan con iniciales Pero entiendo todo Cualquier modo de amar está bien Vas a poder mirar sin mirar Mis señales llegarán también Como la voz del sueño en tus ensueños Son como leves señales Rectas, paralelas, horizontales Hay de mil maneras Todas verdaderas, todas geniales Te mandearé algunas Leves señales Y leves señales Oh, 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 oh Mi amor, hey Tan hermoso Ni las propias cartas del tarot Oh, oh, oh Podrán adivinar lo que se sabe Sin palabras, solo una emoción Oh, oh, oh Llegan las sensaciones espaciales Cualquier modo de amar está bien Oh, oh, oh Vas a poder mirar sin mirar Oh, oh, oh Mis señales llegarán también Oh, oh, oh Como la voz del sueño en tus ensueños Serán las leves señales Rectas, paralelas, horizontales Hey Hay de mil maneras Todas verdaderas Todas geniales Te mandaré algunas Leves señales Y leves señales Oh, oh, oh Morón, hey Morón Con el receptor Serán las leves señales Rectas, paralelas Horizontales Hey Hay de mil maneras Todas verdaderas Todas geniales Te mandaré algunas Leves señales Y leves señales Oh, oh, oh Mi amor, hey Prenda el receptor Si tus ojos me miran así Oh, oh Los labios besan el cuerpo del ángel Las señales que llegan a mí Oh, oh Llegan con iniciales Pero entiendo todo Cualquier modo De amar está bien Ah, ah Vas a poder mirar Sin mirar Ah, ah Mis señales Llegarán también Ah, ah Como la voz del sueño Si es en sueños Son como leves señales Rectas, paralelas, horizontales Ah, ah Hay de mil maneras Todas verdaderas Todas geniales Te mandaré algunas Leves señales Si leves señales Oh, oh, oh Mi amor, hey Mi amor Ah, ah Ni las propias cartas del tarot Podrán adivinar lo que se sabe Sin palabras Solo la emoción Oh, oh Llegan las sensaciones espaciales Cualquier modo de amar está bien Si, vas a poder mirar Sin mirar Ah, ah Mis señales Llegarán también Ah, ah Como la voz del sueño Si es en sueños Serán las leves señales Son rectas, paralelas, horizontales Son rectas, paralelas, horizontales Son rectas, paralelas, horizontales Hay de mil maneras Todas verdaderas Todas geniales Te mandaré algunas Leves señales Si leves señales Oh, oh, oh Mi amor, hey Si, vas a poder Adam As,anca parte Om, para Om, para Si, ligas Yo también Apotos Tampoco Fluido Duro Dó Gracias por ver el video.